Aparte de... Que cojones Que cojones acaba de pasar Tio, enserio Joder Que bien eh, muy bien Muy bien, te voy a aplaudir eh, te voy a aplaudir el jugador Bueno, bienvenido a todos, aquí XLX 79, XLX Y voy a traer un nuevo video pues de GTA Y bueno, hoy estamos en un nuevo video Nuevo de GTA Online, por supuesto Lo que pasa es que es una sesión privada Eh, privada, bueno, solitario Mejor dicho Y hoy pues Hemos vuelto a lo que ya he dicho GTA, siempre me repito, no se por qué Y hoy vamos Hoy vamos a hacer una pequeña cosa Vamos a hacer Una cosa que Que bueno, eh He estado pensando y eso Dándole vueltas, si se podía hacer Y yo creo que sí, y es ¿Dónde está mi coche? No, mi coche no, osea, y es que Vamos a intentar Aparcar un avión en En algún túnel En el que sea, ya miraremos A ver, gestión El centorno Hostia, el centorno, tío A ver Aparcar bicis Hostia A ver, centorno El centorno A ver A ver A ver, hay Hay uno vacío El centorno A ver Aparcar bicis Joder, macho El centorno El centorno El vaca Va A ver Ah, hostia, vale, 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 vale Osea, donde va el vacío Meto el turismo Ah, no Ah, donde el turismo Vale, aquí Vale El turismo Aquí Carbonizare Aquí LL Aquí Coquet Aquí El comet Aquí Centorno Destruido Aquí Y aparcar bicis Vale Bien, 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 bien Hemos hecho aquí Un pequeño cambio De distribución De coches Pero bueno Mi centorno ha sido destruido Esto Esto está mal, eh Olo, olo Ya lo iré a recoger Yo que quería Utilizar mi centorno Pero bueno Mi coquet También está chulo Así que pillaremos el coquet Y vamos a buscar Un 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 avión El que sea Bueno, no Prefiero uno pequeñito Empezaremos por los pequeñitos Y luego ya cada vez iremos Aumentando más De nivel En cuanto a Grande A ver A ver Creo que el más grande Es el Jumbo Creo No sé si es el Jumbo O el Titan No lo sé, no estoy muy Muy seguro Bueno, ya empezamos bien aquí A ver Lo guapo que está el coquet A ver Vamos a A ver Vamos a poner un mapa Aquí, vale Voy a salir de aquí ¿Por qué? Porque mira Está muy bien Y está Damos Ciencias de carne Parece Ehm Ehm Epa 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 que la liamos, que la liamos, que la liamos, que la liamos, el, os quería comentar una cosa, que el vídeo de aportando a los tres helicópteros que quiero hacer en la torre más grande, que es la oficina esta de Maze, esa, M-A-Z-E, pues ese vídeo lo tengo pensado hacer, claro que sí, lo que pasa es que a ver cuando se, cuando pueden, porque cuando pueden conectarse mis amigos, porque, ya lo hemos intentado, vale, y no, no, o sea, no sé, hemos intentado conectarnos y eso, pero no, cuando yo me he conectado y yo no estaban, o cuando ellos están conectados y yo no estaban, entonces pues no hemos coincidido, entonces tranquilo que cuando ya, cuando ya estemos, ya habramos coincidido, pues ya mismo, lo subiré al canal, vale, intentaré hacerlo lo más antes posible, mierda, que no había borrillo, intentaré traer el canal lo más antes posible, a ver, es que, a ver, a ver, a ver, por aquí me he tenido, también eso, pues, eso sí, eso que ya lo intentaré traer, intentaré también traer más PTA, porque ha habido unas semanas que, creo que no he subido nada de PTA, estas dos últimas semanas que no he subido nada de PTA, intentaré subir cada día todos los vídeos, cada día, cada día, o sea, no cada día, sino, cada día que me toque subir vídeo, intentaré subir vídeo, eh, pero bueno, a ver, a ver si, si esto lo, lo puedo hacer, porque ya habéis visto que algunos días no he podido subir vídeo, por ejemplo, este miércoles, la semana pasada, no me acuerdo que ya fueron, pero, por ejemplo, FIFA, creo que no he subido ya nada, eh, estoy muy, como mí, de esto, muy, fuera, no me preocupo mucho de mi canal, que tengo que preocupar más, ah, también quería informaros, de que, ahora ya nos quedan 5 suscriptores para llegar, creo que sí, 5 suscriptores para llegar a los, nos quedan 5 suscriptores para llegar a los, a los 500, en el cual quiero hacer un, como especial, en recomillas, quiero hacer un directo, ¿vale?, con vosotros, con vosotros, bueno, vosotros, si, ah, con vosotros, bueno, sí, con vosotros, si, si podéis, o no, eh, de, de Minecraft, en el, en, olympocraft, o algo de esto, ¿vale?, y quiero, quiero hacer, o sea, como especial de, 500 suscriptores, que eso, ya de, un, el directo un viernes, ¿vale?, como veis, el directo del viernes, a ver, viernes que, que pueda, de Minecraft, me voy a subir un vídeo de Minecraft, haré el directo, ¿vale?, a ver si, y así, pues, bueno, a ver, a mí me gustaría que estuvieseis todo, o sea, todos, no, me gustaría que estuvieseis, algunos suscriptores, pues, sería tranquilo, porque ya lo publicaré, no sé, en mi Twitter, aprovecho que, eh, seguido el Twitter, lo tenéis ya en mi herba, en mi, en mi, esto, en, en la descripción de este vídeo, a ver, 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 que puesta, eso, no, es bonita, que asco que no se pueda ver en HD, en HD, en HD, en HD, no sé, joder, ahora no hay mi marido avión, con su madre, Un helicóptero no me vale, porque aquí hay un avión, es más fácil de aparcar, o sea, sí, es más fácil de aparcar, entre comillas, también, porque el helicóptero es como un poquito más chungo, y el jumbo este ya, madre mía, son otros niveles, esto ya hay que empezar con lo bajito, a ver, creo que ya se ponen aviones chiquititos, a ver, por aquí no, por aquí, por aquí siempre hay, ¿ves? Siempre, siempre, a ver, vamos, madre mía, el coquet, como nuevo, ha quedado de perlas, ha quedado, madre mía, este nuevecito, nuevecito ha quedado, a ver, venga, entremos dentro, a ver, vale, ahora vamos a buscar, la cuestión es eso, buscar ahora un túnel donde podamos aparcar este bicho, bueno, este bicho así, entre comillas, porque también, pues, que no es tan grande como el titán, o como el jumbo, bueno, nosotros le llamamos jumbo, creo que se llama así jumbo, ¿no? creo que sí, joder, esto va mal bien todo, que caballón me ha hecho, pero bueno, a ver, escondemos esto, y ahora, a ver, a ver, a ver, donde podemos emitir un túnel, un túnel, a ver, cuando vea el primer túnel que vea, ahí voy a intentar aparcar, Ahí voy a intentar aparcarlo A ver Yo creo que, hombre, a ver, el primer túnel que vea No, a ver, también donde pueda caber El avioncito este Creo que ya me sé uno Ya me sé uno Creo que va a estar lejos Pero ya me sé uno Vale, ya me sé uno Eh, bueno También os quería decir que si no sale esto ¿Vale? Porque veo yo que no va a salir Si no sale Pues que seguiremos intentándolo, eh No vamos a dejar aquí Esto va a ser como una especie de miniserie Intentando aparcar ahí el avión Debajo de un puente O sea, sí, aparcándolo debajo de un puente Va a ser como una especie de miniserie ¿Vale? A ver Eh Vale, vale, vale Creo que, supongo que ya habéis adivinado Cuál es, supongo O mejor no, es el de la base militar Creo que ya lo habré dicho Lo que pasa es que Tengo un Alzheimer que, madre mía Que no me lo ha encontrado ni el médico Chaval Nah, es verdad Lo que pasa es que Estoy concentrado haciendo el miniserie Ojo 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 Que curva Que curva más guapo No me lo he acostumado A ver, madre mía Ya os lo he dicho Que están por todo lejos Pues está A ver, es que aparcarlo Va a ser, me va a ser Me va a ser difícil, eh Si aparcamos este Habrá que aparcar el otro El grande El grande Donde yo Vamos a empezar aparcando estos Estos mierdecillas Vale Vamos a empezar aparcando estos 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 mierdecillas Y luego ya Cada vez iremos subiendo de nivel Lo que pasa es que Sputist tiene el 4 Sputist Y en este cabe, ¿no? Hostia, hay un mono cabrido Bueno, pues aquí intentaremos aparcarlo Lo que más puedo hacer Aparcamos dentro Somos un maldito A ver, ves frenando 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 A ver, venga, venga, venga Venga, venga, venga Olé Olé Mira Olé, que bien Mira que bien Mira que bien Le hemos aparcado hasta dentro y todo Uepa Que le doy A ver Perdónenme, señores Y ahora Hay que sacarlo Ahora A que es más difícil Porque esto en verdad Sabemos todos que esto iba a ser chupado Iba A ser chupado Porque a ver Esta yendo es grande El Jumbo Creo que sí Creo, eh No estoy muy seguro Uy, aquí aparcar el titán Aquí aparcar el titán Sería la clave Pero luego empezaremos por el avión este privado Este raro Bueno, ya Lo bajamos que ya lo hemos conseguido Joder Es la primera cosa La primera cosa que consigo A la primera en GTA Está bastante bien Aparte de ¿Qué cojones? ¿Qué cojones acaba de pasar? Tío ¿En serio? Joder Que bien, eh Muy bien Muy bien Te voy a aplaudir, eh Te voy a aplaudir, jugador Te voy a aplaudir, eh Él es el amo Es que él es el amo, tío Bueno, pues Ahí está aparcadito A ver El próximo vídeo Vamos a intentar coger este De los De los ricos Este creo El avión privado Este raro Que es un poco más grande Y poco a poco Vamos a ir subiendo Hasta Creo que sí que cabe el Jumbo Creo que sí Hasta acabar aparcando A ver Si cabe El Jumbo O el titán Uno de los dos O si puede ser Los dos A ver Esperemos que Joder Encima está saliendo En llaves Hostia Tengo un fusil De francotirador Pero si ni siquiera Ha llegado a ese nivel Coño Que bien Bueno Pues esperemos Que os haya gustado Este vídeo Y que el Sábado que viene Si puede ser Tenga El de aparcando Los tres Helicópteros En el En la torre De Mace Y si no Pues tendremos Otro Aparcando Un avión En un túnel ¿Vale? Joder Es que mira Que bien Le ha aparcado Bueno Pues a ver Le he traído Un poquito más Para acá De ahí Le he traído La boca del túnel Un poquito Para allá Pero que bueno Que igualmente Está muy bien Porque aparcando Con los coches Yo pensaba Que esto No iba a salir Así que bueno Lo de siempre Espero que os haya gustado Like Suscribiros Y hasta la próxima